Este es un trabajo conjunto que estamos haciendo tres instituciones. El municipio de Puerto López, que nos ha facilitado la clínica móvil. El Ministerio de Salud, que está colaborando también con personal capacitado, con un equipo de profesionales. Y la parte del Consejo Provincial también, al cual yo represento y estamos atendiendo en lo que es el área de odontología. Bueno, las recomendaciones básicas de salud. Primero, tratar de hacer énfasis en el aseo, el aseo bucal. Hacer que el cepillado de dientes sea un hábito, no sea una obligación. Entonces, todo esto viene desde la casa. Nosotros estamos aquí no solamente para tratar, para curar, sino también para prevenir. Evitar que lleguen a haber casos de extracciones dentales. Y todo eso se va a lograr con una debida higiene oral. Y también eso se logra mediante la prevención y la difusión de la educación oral. ¿Cuánto tiempo viene trabajando usted con el municipio de Puerto López? En conjunto con el municipio de Puerto López, estamos trabajando desde octubre del año pasado. Como les dije, yo pertenezco al Consejo Provincial de Manaví. Soy odontólogo del Consejo Provincial. Y estamos trabajando desde el año pasado, en octubre, con la logística del municipio de Puerto López. Bueno, yo les hago la invitación a toda la comunidad que vengan a atenderse aquí. Una atención de muy buena calidad. Estamos tratando de hacer cada atención que es aquí personalizada. Porque cada caso es un caso distinto. Y siempre brindando no solamente la mejor atención profesional, sino también la parte humana. Porque las dos cosas tienen que ir de la mano.